¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este su espacio de comunidad. Como cada viernes me da mucho gusto saludarle y darle la bienvenida, por supuesto, para que se puedan sumar a esta conversación. Hoy tenemos un programa muy interesante y que nos compete a todas y a todos. Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Josh, muy contenta porque, como ya lo mencionas, tenemos invitados especiales. Es un programa donde nos vamos a divertir mucho y a conocer más sobre el estado de Morelos y también de las propuestas musicales y culturales que hay alrededor de estos municipios. Por supuesto, Rebeca y Diego, bienvenidos. Hola, hola. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Mejor conocidos como Palomango. Así es, una agrupación morelense del norte de este estado. Pues cuéntenos, cuéntenos un poquito qué es lo que sucede en Huitzilac, además, por supuesto, del imaginario que tenemos de las quesadillas, de los pulques. ¿Qué hay en la actividad cultural? Pues Huitzilac, puedo decir que la actividad cultural ahí es el resultado de la inspiración que brindan los paisajes, las montañas, el aire fresco. Y a partir de eso, de esa esencia de la naturaleza que se puede respirar, creo que hay mucho movimiento. Hay muchos grupos que están surgiendo con esto del rescate de las tradiciones, del rescate de lo indígena, de la esencia de la naturaleza, de la reconexión con la tierra. Y en base a eso, ahí pues están saliendo lugares como Foro La Negra, como, por ejemplo, La Ladera, Terreno Cultural, que es un espacio para niños, para toda la familia, pues, para que tengan actividades en su comunidad, artes, circo, teatro, clown, música. Hemos estado también tocando ahí música. ¿Qué más? Pues vienen muchas cosas. Yo creo que está surgiendo un nuevo movimiento que se identifica más con la tradición de antes, con la naturaleza, con la esencia de lo que es ser morelense, quizás ser mexicano. Bueno, esta unión, esta fusión, por supuesto, y es que es importante mencionarlo porque ¿quién no ha pasado por Wicillac, no? A comerse, pues, un taquito por ahí, por supuesto, a disfrutar de sus frutos porque es también muy famoso el durazno, ¿no? Por ejemplo, las peras, las manzanas también he probado por ahí y acompañado de un pulque, ¿por qué no? No, y Morelos como territorio geográfico es pequeño, lo cual nos hace un poco fácil movernos de un municipio a otro, pero es diverso en actividades culturales, en personas, en propuestas musicales, en comida, por supuesto, y eso hace que se enriqueza también nuestras conexiones o nuestros diálogos, ¿no? Porque nosotros aquí dentro de Cuernavaca, pues, tenemos ciertas costumbres o ciertas ideas de percibir la vida, pero en el norte de Morelos, pues, son otras formas y de ahí se van generando diálogos interesantes. Cuéntenos un poquito más sobre ustedes, su lírica, su música, ¿cómo es que componen? Bueno, pues, sí, así como dices, estamos inspirados, totalmente inspiradas en la naturaleza, en lo que nos rodea, en que te das cuenta que adentro y afuera es igualito, formas, colores, todo, todo realmente es igualito. Bueno, entonces, sí, pues, nosotros nos inspiramos a través de la belleza de la naturaleza, ahorita del paisaje en el que somos unos afortunados de estar ahí ahorita trabajando, en Huitzilac, con los niños, con la comunidad, entonces todo eso nos va dando una fuente de inspiración muy bonita que ha sido como el resultado de estas canciones, estas primeras canciones, este primer álbum que hemos decidido ya compartir, que es el álbum Ceremonia de Cosecha. Sí, dices, mencionas cosas muy importantes que tienen que ver con la nueva narrativa, pero más adelante lo vamos a abordar. Sí, oportuno para los momentos y los tiempos en los que estamos viviendo, y por supuesto, esta parte también lo denotan en esta canción que se llama Reconozco, que por cierto, bueno, a nuestro público de comunidad vamos a tener un poquito de lo que son ellos, de lo que tocan, platíquenos un poquito de la pieza que vamos a escuchar, que es Reconozco. Pues Reconozco es el principio básico de, yo creo, ir conectando, ¿no? Reconocer al otro, reconocer todo elemento como parte de uno mismo, ver al otro y darse cuenta de que no estás viendo a otra persona, sino otra parte del mismo universo que eres tú, y a partir de ahí, pues, eso es lo que va a traer la paz. Muchas personas nos hemos dejado de reconocer con los elementos, tiramos basura porque no sabemos que el árbol que está lleno de basura es igual a uno, o el río, la cascada, ¿no? Todo eso podemos reconocerlo dentro, y a partir de eso yo creo que nos... Ha sido un proceso muy personal, como dijo ella. A partir de nosotros reconocer eso es que, pues, hemos sentido la energía, la felicidad, la alegría, entonces, pues, simplemente es compartirlo. Compartirlo. Perfecto, pues vamos a escuchar esto y en un momento estamos con ustedes. ¡Gracias! 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 Y estamos de vuelta en Comunidad, les recordamos seguirnos a través de las redes sociales como Radial 314 en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también la página www.radial314.com para que por ahí vaya a conocer todo el contenido que se hace en texto, porque también compartimos reflexiones en torno al cine, la música, organizaciones comunitarias y colectivas. Eso es muy importante. Y también comuníquense con nosotros si nos están siguiendo a través de la transmisión en vivo de Facebook Live. Por aquí dejen sus comentarios, tanto para Josh y para mí, como para Palomango, que los tenemos aquí de invitados. Y continuamos con la charlita, aprovechando que Rebeca y Diego nos cuentan toda esa forma que tienen de percibir el mundo, lo que hay a su alrededor, específicamente en Wixilac. Y por supuesto también en otros territorios. Por ejemplo, cuéntenos en qué otros lugares se han presentado y cuál ha sido su experiencia. Pues sí, ya nos hemos presentado en algunos distintos escenarios, lugares. Y por ejemplo, apenas estuvimos en la Tertulia Orgánica, que fue un evento muy padre que se realizó ahí entre Santa María y la Avenida Universidad, en un espacio que compañeros de la Facartes están abriendo para que junto distintos proyectos plásticos, musicales, hubo pintas en vivo, se generó todo un ambiente muy padre de compartir, de un consumo local muy chido. Y sí estuvimos, por ejemplo, ahí en la Tertulia Orgánica, estuvimos apenas en las sesiones acústicas, que también es esto que están organizando distintos proyectos musicales. Nos hemos presentado también en la Ciudad de México, apenas en lo de las lenguas indígenas. También estuvimos ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Sí, pues sobre todo yo creo que nos hemos presentado mucho en comunidades, en municipios, por ejemplo, en Tayacapan, en Tepelzingo, en Tehuixla, hemos estado en Zapata, en varios lugares que nos invitan a eventos muy, digamos, comunitarios o muy patronales incluso, en Tres Marías apenas estuvimos. ¿Cómo ha sido para ustedes y para la música? Porque también este año es el año internacional de las lenguas madre, es voltear a ver justo a nuestro origen, al principio de las cosas, en términos de nuestra cultura. Pero tampoco podemos escapar de lo contemporáneo porque finalmente aquí habitamos. ¿Cómo dialoga esas dos partes en sus producciones musicales? Yo siempre he estado muy inspirado en nuestra música, en la música antigua, digamos en la música originaria. Por ejemplo, tanto en el lenguaje, buscando nosotros aprender el lenguaje náhuatl y buscando hacer ritmos y música que tenga esas bases, pero más allá de en la fusión de cómo fue, es más allá con el pensamiento, en la cosmovisión que tenían o que se tienen en distintas culturas de antes. Entonces, traerlo otra vez a la vida, traer, por ejemplo, eso del respeto a la naturaleza, de llamarle a las cosas por su nombre, de hacer comunidad, de hacer trabajo en equipo. Y pues sí, nuestra música se ha nutrido de todo eso, desde música colombiana, de origen, de, digamos, comunidades del Amazonas, hasta música del norte, la cota, cantos de poder de allá, cantos de medicina. Y hay ritmos que prevalecen, por supuesto, en su música y tal es el caso de canto al mar, ¿no? Por ejemplo, que por cierto, el video fue grabado en Acapulco. Un acapulcaso. Un acapulcaso. Cuéntenos un poquito de ello. ¿Cómo nace la canción y también cómo surge el video? Bueno, pues la canción surge por inspiración total del mar de Acapulco, Pie de la Cuesta en particular. Sus tonos, quienes han estado por allá, su tranquilidad, su introspección que te da ese espacio, pues fue el resultado de Canto al Mar. Muy bien, pues Diego hablaba del origen de las cosas, así que vamos a escuchar esa oda a un microcosmos que es el mar. Vamos. Vamos. Súpercosmos. Mar, golpéame la espalda, pa' que me ayude a aligerar la carga, solo alúmbrame el camino, pa' que me ayude a llegar al destino. Que las olas, mamá, yo se besen los pies, pa' que den cuenta que todo esto es al revés. Cuando en tus colores, mamita, alguien rompa en llanto, escucha, mamá, precios. Que para ti es su canto. Que para ti es su canto. Canto al Madre Mar, a la Madre Vida, gran espíritu de la tierra. Si decides volverme la brisa en tu manto, estaré presente en el eterno canto. Si decides llevarme y romperme en pedazos, sé, mamita mía, que estaré entre tus brazos. Todo en la vida es un baile, a tu ritmo santo. Santo al Madre Mar, golpéame la espalda, pa' que me ayude a aligerar la carga, solo alúmbrame el camino, pa' que me ayude a llegar al destino. Que las olas, mamá, yo se besen los pies, pa' que den cuenta que todo esto es al revés. Y cuando en tus colores, mamita, alguien rompa en llanto, escucha, mamá, preciosa. Que para ti es su canto. Todo en la vida es un baile, a tu ritmo santo. Todo en la vida es un baile, a tu ritmo santo. Es un baile, a tu ritmo santo. Dame sabor para darle, a tu ritmo santo. Y no perder el paso, Dame sabor para darle, a tu ritmo santo. Y no perder el paso. Échale a la vida. Todo en la vida es un baile A tu ritmo santo Dame sabor para darle Y no perder el paso Échale Dame sabor para darle Y no perder el paso Te fue muy breve Recuerden que si están A través del canal de Morelos De la señal del Instituto Morelense De Radio y Televisión También estamos en Facebook Live Del Radial 3.14 Para que nos hagan las sugerencias O alguna observación que tengan Invitación por supuesto Estamos abiertos Invítennos a sus comunidades Invítennos a sus eventos Para generar comunidad por supuesto Si ustedes también quieren estar presentes En este programa Pues por ahí también es la vía Para que se puedan comunicar con nosotros Nos fuimos al corte Escuchando un poquito de sonoridades De Palomango Justo la canción que se titula Canto al mar Y vamos a dar paso A este siguiente bloque Así es Y estamos hablando Antes de comenzar la grabación Que Diego y Rebeca Son muy jóvenes Y que les interesa A través de este proyecto musical Palomango Hacer un rescate A todas esas lenguas A esa forma de percibir el mundo Comentamos de ese texto tan famoso De Miguel de León Portilla Cuando una lengua muere No solamente muere eso Sino muere toda una forma De entender la vida Una cosmovisión Eso les interesa a ustedes En su música En su quehacer cotidiano En el arte Que hacen ¿Por qué? Bueno pues Creo inicia siempre todo Como por algo bien propio Que es realmente Saber cómo se llaman Y por qué se llaman Así las cosas De repente Uno vive en el cotidiano Y el lenguaje Uno solo se expresa Y uno no valora Porque justo no sabe Lo que expresa Creo que las lenguas Las lenguas maternas Las lenguas originarias Son las que hablan A través del espíritu Como nos dijo Nos dijo una vez un abuelo Que a la tierra Y a los elementos Les gusta Que les llamen Por sus nombres Por sus nombres originarios Y el nombre originario Es el que tiene El espíritu Tiene el significado En su palabra Tiene el significado Y no un significado Como literal Sino un significado En la esencia Entonces Pues nosotros Nos empezamos A preguntar Cómo se llamaban Ciertos elementos Y ahí fue cuando Nos vamos adentrando Y nos vamos adentrando Y decimos ¿Qué tal si ahora Investigamos Y componemos Una canción En esta lengua Va, órale Entonces Pues todo nace Por algo muy propio Y que después Nos damos cuenta Que se conecta Con esta necesidad De volver A reconocer Justo esa palabra A reconocernos Con lo que nos rodea Y las lenguas Originarias Generan eso En el corazón Y es algo Súper inconsciente Pero que de verdad Cuando las vas conociendo Y te vas adentrando Y te vas adentrando Te das cuenta Que es real Y que ahí está El corazón De la tierra Pero también yo creo Que la música Es ese vehículo Es esa forma De invitarnos A repensar A través de nuestras actitudes Y repensar también Nuestras acciones cotidianas De pararnos un poquito A contemplar De darnos ese tiempo De ver Qué tenemos A nuestro alrededor De ver al otro De pronto vamos En el transporte público Nos ponemos audífonos Y ya Entonces creo que la música Puede también ser Ese detonante De un diálogo colectivo Que además Es urgente y necesario Chicos ¿Dónde los podemos encontrar? Porque ya se nos está acabando El tiempo Y no los quiero cortar Con esta última pregunta Pero vamos a ir A disfrutar otra canción Pero antes de eso ¿Cuáles son sus redes? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cuáles van a ser Sus próximas presentaciones? Pues nos pueden encontrar En el Facebook En el YouTube Spotify Y todo lo que hay De música Deezer y demás Ahí está el disco Ceremonia de cosecha Palomango Palomango Nada más buscándolo En Google Salen las opciones Y pues estamos Más activos en el Facebook Ahí cuando podemos Vamos a tocar En el Neutli Fest Que va a ser un festival Un campamento pulquero Que se va a llevar a cabo En Huitzilac Morelos El 18 de mayo De ahí vamos a estar El 3 de mayo En Tetela del Monte Y vamos a estar Yo creo en cualquier lugar Que nos inviten Ahí estaremos El punto de la música Es que se esparza Que hay donde Por ahí Pero sí Por el momento El 3 de mayo En Tetela del Monte Y el 18 de mayo En el Neutli Fest Que están totalmente invitados Campamento Música Pulque Y es un evento ecológico Cabe mencionar Cada quien tiene que llevar Su propio tarros Si no ahí van a vender tarros Porque no va a haber unicel No va a haber Vasos de plásticos Muy bien Sí, estamos haciendo Comunidad ahí también Con los músicos Los rascatripas También de la montaña Que están ahí sonando Los huitzilín Para generar ya Eventos distintos Echarle muchas ganas Porque es echarle Muchas ganas Para cambiar El pensamiento propio Para poder empezar A cambiar De los demás Entonces sí Es un evento Ecológico Y pues los esperamos 18 de mayo Y 3 de mayo Allá por allá Nos estaremos viendo Perfecto Pues muchas gracias Por estar acá En comunidad Esta es su casa Gracias Las puertas están abiertas Para lo que necesiten Nosotros nos vamos a despedir Con esto que se llama Ininitoga ¿Lo estoy diciendo bien? Ininitoga Muy bien Pues los dejamos Muchas gracias Por estar aquí Gracias Diego Gracias Rebeca Palomango En comunidad Y por favor aquí Déjenos sus mensajes Muchas gracias Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Esto se llama frijol, esto se llama humo, yo me llamo coyote, tú te llamas bosque, yo me llamo musco, tú te llamas girasol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!